Y esto va, para que lo bailes, y ahora, los chupetones, de Jorge Tosquí ¡Huy, huy, 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 no más! Para no perder el tiempo, te vengo a decir adiós Tú te vas y yo me quedo, así lo has querido tú Te cansaste del cariño, por alguien que se cruzó Te olvidaste mis caricias, y todo lo que te di Para no perder el tiempo, hoy te vengo a demostrar Que tu vida sin mi vida, todo será mejor Para no perder el tiempo, aquí que te muera ya Todo el tiempo que he luchado, por tu ingreso corazón ¡Ay, amor! Sufro, sufro, y sufro Y ahora, los chupetones, de Jorge Tosquí Te cansaste del cariño, por alguien que se cruzó Te olvidaste mis caricias, y todo lo que te di Para no perder el tiempo, para no perder el tiempo Hoy te vengo a demostrar, que tu vida sin mi vida, todo será mejor Para no perder el tiempo, aquí que te muera ya Todo el tiempo que he luchado, por tu ingrato corazón ¡Qué ingrata!